Hola, en este video voy a presentarles algunos aspectos de la investigación, los saberes docentes en el nivel preescolar y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje. Mi nombre es Rosalía Martínez Barradas, estudiante de la Generación 2018 del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tutor es el doctor Ángel Díaz Barriga y mi cotutor el doctor Hunter Díaz, académico de la Universidad Veracruzana. El objetivo general de la investigación es analizar los saberes docentes que se despliegan en las aulas de educación preescolar y los particulares son distinguir los saberes que emergen durante los distintos momentos de una mañana de trabajo, determinar cuáles son los saberes docentes que permiten la promoción y la movilización de los saberes en los educandos e identificar los saberes de las docentes y caracterizarlos según la modalidad educativa rural, urbano marginada y urbana. Hasta el momento se han analizado más de 105 documentos en donde se destaca el estudio de los saberes docentes en la educación superior. Hay muy propia producción con respecto al nivel preescolar. Se reconocen como autores representativos a Tardif, Gautier, Freire, Schulman y Zegner, los cuales se identifican de negritas dentro del esquema que aquí se presenta. Mi posicionamiento teórico se fundamenta en la propuesta didáctico-pedagógica de Tardif, quien concibe el saber docente como aquel que es identificado por el profesor mismo, siendo capaz de explicarlo y fundamentarlo. Lo tipifica en cuatro categorías, experiencial, profesional, disciplinar y curricular. El análisis teórico también permitió recuperar los aportes de los autores representativos, como se observa en esta tabla, sus convergencias y divergencias. Resaltan la importancia del análisis y reflexión de la práctica docente con la intención de mejorar las aportaciones a la formación inicial y continua del profesorado al tratar de responder a las preguntas. ¿Qué sucede con la enseñanza? ¿Quiénes son los que enseñan y cómo lo hacen? Me gustaría explicarles un poco acerca de cómo estoy haciendo esta investigación. Situada en el paradigma cualitativo, recupero algunos principios de la teoría fundamentada, ya que la intención es identificar los saberes docentes que emergen durante los procesos de enseñanza. Si bien estoy situada en la tipología propuesta por Tardif, estoy abierta a reconocer aquellos que surjan durante las interacciones educativas. Es un estudio de casos múltiple, cada uno representativo de las modalidades contextuales que determina la educación preescolar. Rural, urbano marginada y urbana, con la intención de identificar cómo el contexto demanda, modela, recrea o reinventa algunos actuales dentro de la docencia. Los hallazgos hasta el momento parten del cruce de la información obtenida en las entrevistas a profundidad y en el relato narrativo biográfico, lo cual arroja escenarios vulnerables. Por ejemplo, en el rural existe analfabetismo y deserción escolar. El estudiantado cursa la educación primaria y de ahí se van a vivir en pareja. Desertan sobre todo las mujeres. En el urbano marginado existe violencia extrema en el contexto social inmediato a la escuela y también violencia intrafamiliar. Los aspectos en naranja son las acciones dentro de la investigación que se han llevado a cabo. Se han realizado entrevistas semiestructuradas como primer acercamiento, lo que permitió presentar a los participantes los elementos del código de ética que asumiríamos en el manejo de la información obtenida, como la confidencialidad y preservación del anonimato. Los aspectos en gris son las acciones pendientes de hacer, observar las prácticas docentes, lo cual permitirá hacer un cruce entre los saberes emergidos durante la acción y los declarados durante las entrevistas a profundidad y en el relato narrativo biográfico. La relevancia de la investigación se ubica en dos grandes aspectos. El primero será el aporte al nivel educativo, ya que a nivel mundial se encontraron pocas investigaciones. El segundo, dar la voz a las propias educadoras para que dialoguen los resultados obtenidos en espacios públicos en donde se puedan analizar las prácticas docentes reflexionando sobre los saberes y sus implicaciones y hacer conciencia en los grupos docentes de la importancia de este análisis para asentar las bases de procesos cíclicos de mejora constante. Quiero también comentarles sobre una estancia de investigación. Estoy en espera de la confirmación de nuevas fechas, la cual se llevará a cabo con la doctora Adriana Morales Perlaza, miembro del grupo de investigación del doctor Tadif en la Universidad de Montreal. La estancia se había programado para los meses de octubre y noviembre del presente año, pero se pospuso debido al COVID. En relación a la difusión, he sido ponente en tres eventos. Con los resultados del Estado del Arte, participé en el Congreso Internacional de Educación organizado por la Universidad de Oriente y en el Encuentro Nacional para Estudiantes de Postgrado en el marco del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, o MIEM. También estuve en el Congreso Internacional de Educación organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, enviado dos artículos vinculados con la investigación, uno de ellos a la revista Márgenes de la Universidad de Málaga y otro en Profesorado Revista Currículum Información del Profesorado de la Universidad de Granada. Ambos están en proceso de dictaminación. Por su atención, muchas, muchas gracias.